Bueno y regresamos a su programa Max Music Ya estaban viendo ustedes la previa que va a ser la entrada de los muchachos de los 3 Wonders Ya están aquí en la casa de Cholet Van a pasar por acá para lo que es la presentación de cada uno de ellos A ver si Junior y Zaguirre se vienen por acá ya Entrando lo que es aquí al set de Max Music Junior y Zaguirre por acá Oh la entrada triunfal, ok vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hey como estas? No me gracias Johan Y dame el micrófono por favor Hey si que bonito estos muchachos No me gracias por la presentación y pues ya estamos aquí Este es tu programa Max Music como decía Y ya están aquí también los Ángel y Andrew A ver si pasa por aquí Ángel ¿Por dónde? Por acá ya cae por acá y Cerrito a ver si viene por el otro lado El otro chico de negro Acá por favor Ángel Cerrito Aquí está la colochita, el colochito de 3 Wonders Bienvenidos a Choloma Televisión Esta es su casa como ya anteriormente se los han dicho a ustedes Y me siento así chiquito ¿Sí chiquito por qué? No sé, es que estar a la par de estos hombres Bueno son bromas pero vamos a tener las palabras de Cerritos Para ver cuál es su experiencia A los cuantos años comenzó y actualmente a qué se dedica No pues muchas gracias por la invitación al programa Este ya nuevamente aquí Ya es como nuestra casa Pues lo del video muy bien Otra experiencia muy buena Experimentamos cosas diferentes No fue lo mismo como el video de tu mirada Este tanto como el lugar donde lo hicimos Y como con las personas con las que trabajamos Y pues a lo que me dedico, estudio Y siempre al grupo Bueno tenemos las palabras de Ángel Lainez A ver Ángel Bueno quiero darle las gracias a Dios principalmente Y a vos por tenernos aquí en el programa Y pues como dijo mi compañero Eri Es una experiencia inolvidable Y como dijo que full distinto a los que habíamos hecho como tu mirada Antes era playa, ahora disco Todo cambió Oh bueno así es No, este cada vez Cada primer vez, cada segunda vez Se va haciendo las cosas mejores Y hay una tercera vez que las hace súper bien A ver tenemos las palabras de Junior Izaguirre En estos momentos El líder del grupo Espérate que me da Me da no sé qué hablar atrás de cámara Porque No es en broma No pues estamos muy contentos De estar aquí como vos decís Como dijo Andri Estar en la casa de lo que es Choloma Televisión Y estar en el programa Magnus Soy muy contento Créeme que volver a estar aquí Me llena mucha alegría Y que más promocionando Nuestro segundo video musical Con el grupo Tree Wonder Y pues Vamos a hablar de lo que va a ser Los próximos proyectos Como ser el próximo video Que va a ser de A Pesar de Todo Aunque ahí hemos estado promocionando Gracias a ustedes Lo que Es ese video que se hizo Video click que se hizo De lo que pasó en esta mañana La vez que lo fuimos a promocionar la canción Fue editado por Ángel Entonces Pero lo han estado promocionando Ustedes Le agradecemos mucho Y pues Siete días Siete días Y de pelado Siete días y de pelado Por editar ese video No Muy contento Johan Verdad Y agradeciéndote a vos Y a Cristian Por la oportunidad A ver este En el video de Muchos body Este hay No solo son ustedes Sino que hay Varias personas Atrás de ustedes Si así es Mira Contamos que Con pues Con un Par de chicas ahí Con verdad Que nos ayudaron Va Le agradecemos No No Fueron siete Fueron siete Y De mi parte Yo le agradezco mucho a ellas Verdad Por habernos ayudado De ahí A nuestros amigos Que también Estuvo ahí Marco Más conocido como Calelo Estuvo también Wilmer Más conocido como Mime Y también estuvo David Fueron los que nos ayudaron Y las siete chicas Y nosotros Y pues El productor Verdad Que es el que se lleva La mayor parte del trabajo Verdad Ya que le toca hacer O sea Prácticamente Las ediciones Las tomas Todo Y agradeciéndole a él Y a todas las personas Que formaron parte De este proyecto De True Wonder Lo que es el video Y también Va Porque no solo eso No solo eso Quiero agradecer También quiero agradecer A la persona Que hizo Que este video O sea Se hiciera Como decir Realidad al grupo Porque no es fácil Porque no es fácil Créeme que no es De decir Vamos a grabar un video Y pues hacerlo ¿Me entiendes? No es así No es Verdad No es así Lleva una Larga Largo trabajo Perdón Y esfuerzo Y todo Etcétera Y más que todo Lo económico ¿Me entiendes? Porque no se hace No se hace todo de gratis Entonces Gracias Quiero agradecer Ya que estoy aquí Quiero agradecer Lo que es al papá De Eric Verdad Al profesor Cerrito Y también quiero agradecer A Ariel Pues Nosotros sabemos Quien es Tal vez Como el Nero Aja Mejor conocido Como el Nero Que ellos Ellos hicieron posible Que el video Se diera Verdad Y ellos también Nos van a seguir apoyando En lo que es En nuestros próximos proyectos Si es Si les mandan saludos Desde California Un buen amigo Amigo de ustedes No amigo de ustedes Pero si los conoce Les gusta bastante Sus éxitos Él es Fran Ulloa Él es mi primo Que está en California Que me dice Que los videos de ustedes Están excelentes Los dos videos Los mira Y a la hija de él Desde muy pequeña Les está gustando Estos videos Dice Dice mi primo Que la niña le dice Los Chewonder Si Si Fíjate que Tenemos bastante Así Seguidores Que son Que son niños Donde Donde quiera Que nosotros Así que andemos Siempre nos salen Así niños Y nos Como decir Allá donde Ajá Ajá Por veces Hasta Si Niños Así Niños Así Pequeños Man Pequeños Pequeños Así Y sorprende Así Es que La cámara No alcanza Niños Pequeños O sea Niños Pequeños No Lo que pasa Es que Niños Pequeños Niños Pequeños Se identifican Con nosotros Verdad Como decir En la casa De él Habían Estaba tu Sobrino Y estaban Otros niños Y pues Me reí tanto Cuando andaban Con anteojos Andaban con anteojos No hay te acordás Se andaban con anteojos Y pues Se vistieron Nos dio tanta risa Y también Cuando llegamos A otros lugares Que más que todo Nos salen Esos niños Que nos admiran Verdad Y le damos Muchas gracias Y también a todas las personas Que nos siguen en las redes Que nos dan su agradecimiento A diario En Facebook Como personal Como el de ellos también Y que Que dicen Que sigamos adelante Eso es lo que nos motiva a nosotros Créeme que hay personas Que Nos dicen De que De que perdemos el tiempo No se dice era así Verdad Tal vez Angel Pueda explicarlo Que también Él ha tenido la experiencia De que nos dicen De que De que perdemos el tiempo Verdad Si Bueno Como dice Mi compañero Junior Verdad que Si Hay personas De que uno le dice No hombre Que ustedes no cantan Ustedes no pierdan el tiempo Como dice Mejor vayan a vender verduras Dicen verdad Bueno pero no se Si será envidia La verdad No sabemos Pues más que todo Y bueno Prácticamente De 100 comentarios 99 buenos Y unos malos Gracias a Dios No solo a ustedes Los que yo Si claro Mira con lo de Polache Cuando fue allá A representar Honduras Todos hablaban de él Y me entendés Más bien Deberíamos de estar Orgullosos Porque hay que apoyar Lo nuestro Lo que es Lo catracho Y bueno pues Gracias a Dios Todas las personas Nos apoyan Como dicen Que los niños Allá donde yo vivo Los primos de mi novia Todo eso Esos niños Nos admiran bastante No te miento Veate que hasta gorras Se ponen Y les entri Tri Wonder Hoy tu mirada Me seduce Cantan los que son Los coros de las canciones Nos admiran Gracias a Dios O a pesar de todo O a pesar de todo O a pesar de todo No solo ha tocado Verdad Corazones de Chavas También ha tocado Lo que es Corazones de Chavos Verdad Aunque no Aunque no te puedo decir Como no Me explico No O sea que Vos sabes Que sacas una canción La mentalidad tuya Es enamorar a una chava Pero no Con a pesar de todo Se enamora No, no O sea aquí No, no Lo que pasa es que también Hay chavos que nos han dicho Pucha Esa rola Me pegó Esa rola Yo se la dediqué Ajá Se la dediqué a mi ex Mira que esa rola Pucha Ustedes Me entienden Entonces Eso Eso nos hace De que De que solo No nos siguen Chavas También Hay amigos De que nos Que nos admiran O me vas a decir vos Que ni una burra Te ha hecho sentir mal ¿Cómo? Ni una chava Te ha hecho sentir mal ¿En qué aspecto? Como dice la canción Mira A mi criterio O sea Para ponértelo más claro Ajá Has tenido Una ex De que No la vas a olvidar O sea algo así En tu persona En tu persona La verdad La verdad no Porque Todas las ex Todas las ex Que he tenido Siempre No Pero fíjate que Ahorita Tengo una relación De nueve meses Ajá Para que No está quedando En la historia Pero está que Está marcando En mi vida Lo que Lo que puede ser Más Me vas a hacer No 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 créeme Eso es Eso es El amor Algo Algo bonito Algo lindo Cuando se vive Para el que Se sabe manejar Créeme Estoy pasando Por algo Que es increíble En mi vida Tengo una novia Increíble Y también Tengo una suegra Que es súper especial Créeme Que yo estoy Muy orgulloso De ellas Y pues ella Bien sabe Que yo las quiero Mucho También No No puedes decir Que también Estás enamorado No Como él dice Yo también Más que agradecido Con ella Hasta en el video Sale La puedes ver Sale ella Me apoya En todo Pues más que todo Y pues Lo triste del grupo Los tres estábamos Los tres estábamos Comprometidos Fue Lo de Andri Créeme Que hasta nosotros Nos sentimos así De que Mal Porque se llevaba Bien con nosotros Bueno conmigo Como mi hermana Con Ángel también No No O sea No va a llorar acá Pero si ha llorado En el cuarto No No Pero créeme Lo que si le digo A Andri Es que Si el amor Es Verdad Es verdad Ahora pienso Que la distancia No importa La distancia No importa Y yo no sé Que tiene que decir Aparte de eso Mejor no dice nada Bueno A lo que venimos A lo que venimos Verdad Esperate Que a mí Ya Esperate A lo salimos De hablar Deja hablar De No Deja hablar De los proyectos No Que estamos hablando De sentimientos Vamos a hacer Comunicación A ver si Damos paso Ahí A lo bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? DJ Golden ¿Cómo estás? Aquí Está sentimental Aquí Ya se va a cortar La pena Si es que venimos un poco Ahí Vas a decir Que vos nunca Estás enamorado Mira a ver No me ajustan Los dedos De los otros cuatro Acá No Yo creo Me enamoraron Una vez Ah ¿De quién? Del tío No No está aquí El Choloma Ni acá Ni San Pedro Ni acá No quieres Fuera de acá Pero ¿Cómo te fue De esa relación? Yo iba a la casa De ella ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con eso? Me dejé con ella Ah Pucha Ponele ahí A pesar de todo Si A pesar de todo Claro Que se estaba Contando a Johan Que ya me siento Así como Adueñado Del programa Ya me estaba Acordando No Que estoy diciendo Que me estaba Acordando Cuando estaba De presentadora Entonces por eso Pienso que yo Te estoy entrevistando Dime Dime A Johan Que no le gustan Los dedos Para contar A Johan Si Porque le conozco Un montón De novia Hay allá Johan Tiene un relleno De novia Hablamos después Hablamos después Vaya Dale 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 Dale